Piñango nació en Caracas en el Hospital Maternidad Concepción Palacios, siendo el único hijo de padres José de Jesús Piñango y Mariela Pinto. Cuando era un adolescente, Piñango se sintió atraído por el teatro y la actuación. Después de terminar su educación secundaria en el Liceo Leopoldo Aguerrevere, se inscribió a clases de actuación en RCTV-S Escuela de Actuación Luz Columba, bajo la instrucción del profesor Nelson Ortega. Su primer papel en televisión fue en la telenovela La llaman María Amor en 1996. Después de actuar en varias telenovelas de RCTV, Piñango se trasladó a Benevisión en 2005 para participar en la telenovela El amor las vuelve locas. En 2011, interpretó el papel de un villano en la telenovela El árbol de Gabriel.